No nos gustas tú y entonces te eliminamos. Doctor José Bravo, ¿qué te parece este concepto de el INE como un supremo poder conservador en el marco nacional de disputas entre la oposición al presidente, pero también como una lectura de lo que sucede en América Latina, doctor, tú que también eres internacionalista, además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de esta disputa ideológica que se está teniendo América Latina como un campo de disputa entre la izquierda y la derecha? Pues mira, doctor López Almejo, lo que yo veo o mi lectura de esta situación, de este escenario, es algo desde mi punto de vista muy claro. Las instituciones fueron establecidas, fueron desarrolladas por grupos precisamente que tenían o que eran considerados como una élite gobernante, estos grupos empresariales, estos grupos obviamente unidos a las élites políticas, especialmente de una dirigencia fundamentalmente o centro, o centro-derecha, o derecha misma, ¿no? Como aquí ha pasado específicamente, ¿no? ¿Qué pasó en 2006, a final de cuentas? Se planteaba incluso que algunas personas del INE, obviamente estoy planteando las cosas a forma de, incluso de algunas cuestiones que vimos. Yo trabajé en el IFE, cuando era en aquel momento el IFE, en 2000, y había tenido una gran legitimidad por la elección que había ganado Vicente Fox. Recuerdo perfectamente que en ese momento a Vicente Fox, con un poquito, con alrededor del 40% de los votos ganados, le dieron lo que se concibió, lo que se conoció, lo que fue nombrado como voto democrático, ¿sí? Precisamente este planteamiento fue muy importante en el sentido de que había obtenido una gran legitimidad y el IFE se había convertido en el ente más relevante en ese sentido por darle esa legitimidad. Desgraciadamente esto no pasa en 2006. En 2006 hay un apoyo detrás del IFE, ¿sí? Detrás del IFE en ese momento por parte del propio presidente, en ese momento Vicente Fox, en favor, obviamente, de que gane su candidato, ¿sí? En este caso, en ese momento Felipe Calderón, que no era su candidato original. Su candidato original era Santiago Cril. Pero en ese momento, cuando se plantea ya la candidatura y gana esa candidatura al interior del PAN, este Felipe Calderón, pues bueno, se plasma plenamente y el apoyo se concentra explícitamente en Felipe Calderón. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido entonces? Hay una élite muy importante que va a tratar de topar por diferentes vías la posibilidad de que llegue López Obrador al poder. Y ya sabemos la cuestión del desafuero en 2005, que al final de cuentas, bueno, a pesar de toda esta situación, López Obrador logra posicionarse como candidato de una coalición de izquierda, ¿sí? Y la verdad es que llevaba una ventaja tremenda, ¿sí? Ese autoritarismo por parte del presidente Fox, ese intervencionismo por parte del presidente Fox, se dice, después Lorenzo, hace unos pocos meses, Lorenzo Córdoba, que se sancionó. Sí, pero no se sancionó de una manera contundente, absoluta. Fue bastante disímil esa sanción que se dio, y al final de cuentas queda muy claro que el principal problema fue que quedó completamente en duda el triunfo de Felipe Calderón, y se habla efectivamente de una, de un fraude electoral. ¿Y qué es lo que sucede en 2012? O sea, una situación no exactamente igual a la de 2006, sino que un apoyo constante por medio de muchas cantidades de dinero que no estuvieron bien identificadas, ¿sí? Y al final de cuentas terminaron en todo caso afectando en multas a la coalición dirigida por López Obrador y no al PRI, ¿sí? Que había gastado mucho dinero, que no tiene el fundamento del origen de forma plena. Ahora ya se empieza a saber un poco, obviamente, con las investigaciones, pero el IFE no hizo absolutamente nada, ¿sí? Entonces estamos hablando en términos generales que el IFE, a pesar de que ahora, obviamente le otorgó el triunfo a López Obrador, el INE, ahora pues ahora como Instituto Nacional Electoral, el INE no ha sido realmente un organismo pleno, un organismo justo, un organismo equilibrado, ¿sí? Y queda muy claro, queda muy claro que hay un respaldo pleno por parte de los principales partidos históricos tradicionales aquí en México, el PRI y el PAN, de muchos posicionamientos del Instituto Nacional Electoral respecto, obviamente, al poder tan grande que está desarrollando Morena y a la expansión de ese poder que puede tener en algún momento determinado. Es absurdo que no tomen en cuenta, en ese sentido, una visión plena de la representatividad que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes, a sus diputados, a sus representantes, ¿sí? Y ahora quieren incluso plantear la remoción en cuanto al porcentaje de representatividad, ¿sí? Respecto al partido, aunque hayan votado por él la mayoría de los electores, ¿no? Entonces, eso es lo que se presenta desde ese punto de vista, ¿no? Una verdadera faramaña, ¿sí? Que está planteándose desde un punto de vista institucional en un instituto que honestamente deja mucho, mucho que desear, porque es uno de los institutos, si no es que es el más caro del mundo, es uno de los institutos más caros del mundo. El voto del mexicano es uno de los más caros del mundo gracias a los enormes sueldos que ganan estos señores. Por supuesto que hay una disputa, por supuesto que hay un conflicto de intereses muy grande por parte de estos consejeros del INE debido a la cuestión de los sueldos, a la cuestión de los salarios. ¿Y por qué no decirlo? A la cuestión del clientelismo político, ¿sí? Estamos aventurándonos diciendo esto quizás, pero desgraciadamente con esto que está haciendo en este momento el INE pareciera que cuando menos da pie a que la población pueda pensar que hay una diferencia muy clara y que no hay una, vamos a llamarle así, una neutralidad, que es uno de los principios centrales del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Una neutralidad clara y plena. En ese sentido no hay un equilibrio. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que identificar si estos consejeros del INE están violando las propias leyes por encima de la Constitución y por encima, obviamente, de la legitimidad que requiere el pueblo mexicano en la elección que vaya a hacer, ¿no? Hay que revisar si el INE es legítimo en ese sentido o no. Doctor José Bravo, profesor de la Universidad de Guadalajara. Para cerrar, el INE podría ser considerado como una herramienta de la derecha política, en este caso mexicana, pero podría decirlo a nivel latinoamérica, como una herramienta a la que recurren las derechas latinoamericanas para torpedear el camino del auge de las izquierdas. Mira, yo no quisiera aventurarme a tanto, pero desgraciadamente tenemos que plantearlo. ¿Cuál ha sido, o cuáles han sido las principales expresiones que se han dado aquí después del triunfo de López Obrador? Primero, que el gobierno, que este ganso bolivariano, según algunos personajes bastante sui generis, como estos señores de Frena, y muchos periodistas, ¿no? Plantean constantemente que López Obrador dirige a este país a una dictadura. Y te quedas tú pensando, una dictadura, una dictadura de una persona, de un personaje, que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral se plasma o se debería plasmar de una manera neutral y que ha sido constantemente utilizado, o parecía tener una cierta cercanía con los grupos de poder más importantes en nuestro país que fungen su función de poder partidista en el PRI, en el PAN, hasta en Movimiento Ciudadano, ¿sí? Y tú te quedas pensando, ¿hasta dónde entonces tiene tal legitimidad el triunfo de López Obrador con el 53% de la votación? Y es algo que constantemente están ellos criticando, que si la gente que votó por López Obrador realmente lo hizo con convicción o lo hizo con el hígado, por lo que lo haya hecho, al final de cuentas, lo hizo y punto. Eso, ¿por qué lo hizo no va a estar sujeto o no va a ser un planteamiento que debe de hacer, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral y ni siquiera los otros partidos? Los otros partidos deberían de cuestionarse por qué la gente no votó por ellos, ¿sí? Porque hay una serie de corruptelas detrás que se están descubriendo y que obviamente no están de acuerdo o están temerosos de que esto siga avanzando. Creo que en todo caso el gobierno federal debe de darse el tiempo sustancial y efectivo de seguir evidenciando todas aquellas triquiñuelas, todas aquellas corruptelas de los regímenes anteriores. Y cómo esas triquiñuelas fungieron de alguna manera u otra en el retroceso democrático del país. Y en cierta medida el Instituto Nacional Electoral dejó pasar muchas de estas observaciones que le hicieron en claro y evidentemente pierde una relevancia. ¿Cómo funciona a nivel América Latina? Creo que el ejemplo de Bolivia es el más claro de todos, doctor López Almejo. El ejemplo de Bolivia es el más claro. Hubo un golpe de Estado y ese golpe de Estado afortunadamente hay una oportunidad nueva de establecer la democracia y gana precisamente el partido del presidente Evo Morales que había sido golpeado o derrocado con este golpe de Estado. Entonces esa es la parte importante y gana con una mayoría absoluta también ahí en Bolivia y retoman el poder. Eso es muy claro. Obviamente cuando las dirigencias políticas se concentran en realmente aplicar la ley, en realmente buscar el desarrollo de sus respectivas sociedades, de sus respectivos pueblos, de una manera más equilibrada, siempre va a haber levantamiento o algún tipo de protesta de parte de una élite que venía viéndose favorecida por el mismo sistema. Y honestamente hay que decirlo, el INE, siendo además un instituto más caro, si no es que es el más caro o es uno de los más caros en el mundo desde el punto de vista electoral, obviamente son personas que no van a estar de acuerdo con un tipo de gobierno que busca una austeridad con el objetivo central de plasmar un equilibrio en la sociedad respecto a salarios, respecto a ingresos, respecto al pago de impuestos. Esa es la otra parte, ¿no? Entonces evidentemente sí hay una reacción de la derecha que es muy clara. Señalan, el país está dividido, López Obrador ha dividido al país. No, López Obrador no ha dividido a nadie. El país ya estaba dividido. La diferencia es que los que ahora resongan, los que ahora se expresan, son aquellos que hacen más ruido. Así es, así es. Profesor José Bravo Vergara, profesor de la Universidad de Guadalajara, te agradezco muchísimo el tiempo que cedes para Sin Censura Internacional y te reitero la invitación para que nos acompañes cuando la noticia lo amerite y cuando vengan temas de nuestro campo de trabajo, las relaciones internacionales. ¿En dónde te puede encontrar la gente de Sin Censura que esté interesada en tus análisis, doctor? Mira, yo me concentro muchísimo sobre, tú lo sabes, sobre teoría de relaciones internacionales, sobre la relación entre China y Estados Unidos, México y Estados Unidos también. Estamos trabajando ahorita en el Departamento de Estudios del Pacífico, bueno, tenemos ya hace mucho tiempo, desde luego, en la revista México y la Cuenca del Pacífico. Ahí estamos apoyando en la editorial y, pues bueno, ahí nos pueden encontrar constantemente también. Ahí escribimos algunos artículos y estamos a la orden en cualquier momento, mi estimado doctor López Almejo. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy agradecido con tu participación. Muy amable, doctor. Una felicitación y saludos a todos tus televidentes. Gracias. Muchas gracias. Pues, querido Audiencia de Sin Censura, ahí tiene la opinión de un experto, alguien que ha trabajado desde adentro del INE, pero también se dedica a la Academia de los Análisis Internacionales y ya escuchó usted la opinión. Bueno, pues,